La bancada serronista vuelve al ataque y presenta un proyecto de ley para nombrar de manera excepcional y automática a docentes sin ser evaluados. Vamos a ver todos los detalles aquí en mi canal Perú. La bancada Perú Libre presentó un proyecto de ley para nombrar de manera excepcional y automáticamente a cientos de profesores contratados con más de tres años de servicio en los colegios públicos del país. El proyecto, impulsado por el parlamentario Segundo Quiros, también fundador de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú, FENATE Perú, cuenta con el respaldo de Alex Paredes, Paul Gutiérrez, Jaime Quito, Pasión Dávila, Margot Palacios y Óscar Sea, hoy ministro de Desarrollo Agrario. Según Quiros, la iniciativa busca el nombramiento automático de aquellos con contrato vigente con más de tres años consecutivos y acumulativos de servicios para que tengan estabilidad laboral. Se les nombraría de manera excepcional y automática a aquellos con contrato vigente con más de tres años consecutivos y acumulativos de servicios. Los docentes se encuentran capacitados. Sin embargo, la prueba de acceso a la carrera pública magisterial no tiene criterios según su desempeño, explicó Quiros a través de su propuesta. Además, Segundo Quiros, pretende además que un representante de los sindicatos como el SUTEP o la FENATE Perú integre en el Comité de Evaluación de las Escuelas el mismo que hoy es conformado por el director, el subdirector y un padre. También da facultades de fiscalización al propio Congreso. Sin filtros. El partido quiere facilitarle las cosas a aquellos profesionales que no cuenten con los requisitos o las exigencias de ley. ¿Crees que esto podría desmejorar la educación? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego. Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.